Va reventando Johnny de Asilo, después tenemos también actividad el día domingo con el campeonato del fútbol de segunda división en el Palermo. Van un que van jugando y en las piedras, con juventud y las piedras rampa el mediodía. Acá la va teniendo el merengue que intentará colocar la pelota sobre el segundo paro. Despeja mal Matías Rodríguez, está el gol, cliquiti, cliquiti, gol. 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 De la luz apareció sobre el segundo paro. El Palamerio tras un regalo de la defensa del equipo de Miramar. Quedó por el camino Rodríguez, quedó por el camino lateral y el arquero del mismo apellido. Y el que termina pasando para cobrar en las redes el Palamerio. Quintero que llegó y cruzó. Cruzó prácticamente un mundo para llegar a nuestro país. Vino hace un tiempo atrás al centenario a descubrir y conocer a la figura celeste. Por esas cosas de la vida se quedó acá en Uruguay para jugar al frente al equipo de Miramar y llegar a la luz para esta temporada en segunda división y para encontrar el gol. El primero, cliquiti, quintero. Está ganando la luz. La luz 1, Miramar, Misiones 0. Gran error de Miramar, Misiones. Grave error de la última línea del conjunto de Miramar. Camilo Rodríguez nunca le avisó a Matías Rodríguez que salía a cortar. Y entre los dos hicieron un bolonqui bárbaro. El que apareció fue Quintero. Sobre el sector derecho con el arco totalmente libre. Solamente tuvo que controlar, empujar la pelota con la pierna derecha, mandarla al fondo de la red. Y un error es el que abre el marcador. Ahora la luz arranca ganando y lo hace 1 a 0 sobre Miramar, Misiones. Sport 8.90 más, mucho más. Acá se viene Lombardi, raya de fondo, el pase filtrado le quedó a la nariz, se toca al medio, remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! De Miramar, Misiones apareció dentro del área. El vio Pérez para tomar el contacto ideal. Para empujar esta pelota que termina dándole a Miramar la explicación que buscaba el tanto García en el banco. Le dice a Rayote, le dice a Pirri, poco me importa. Las variantes que dice, porque el técnico soy yo. El fruto está. Miramar encuentra el gol y encuentra el empate. En este momento al minuto 15, Miramar, Misiones de la mano de Elvio Pérez dentro del área. Encuentra la igualdad. El cebrito a 1, la luz 1 en el panermo. Un golazo del centro delantero, el gesto técnico de Elvio Pérez para finalizar la jugada con el taco derecho. Pero primero, como la crea Maximiliano Lombardi por derecha, tocando y haciendo una pared para que se meta Agustín a la anilla en el área grande y sobre la última línea haga el famoso pase de la muerte. El toque hacia atrás y aparece Elvio Pérez para tocar la pelota de taco. Vencer las manos de Johnny Dasilva, mandar la pelota al fondo de la red y Miramar Misiones en el segundo tiempo. Logra empatar el partido ahora 1 a 1 frente a la luz. Sport, 8.90 más, mucho más.